El carbón que te venden en los comercios Ahora, si encuentras que en el envase dice carbón 100% natural sin químicos y decides creer de que es así, será tu decisión porque aún puede encontrarse carbón natural limpio y sin agentes nocivos En lo personal prefiero hacer mi propio carbón vegetal, para esto siempre elijo maderas duras como lo son las de los frutales, en este caso lo que ves en la pantalla son los restos de una viña que estoy aprovechando puesto que estamos en invierno y calefaccionamos la casa con leña Si lo vas a hacer, jamás uses maderas blandas como álamo, sauce o de árboles muy resinosos como los pinos, las mejores maderas se obtienen de los robles y de los arces Este tronco por ejemplo es de álamo y no es apto, lo mismo este, en cambio las maderas duras que suelen ser un tanto rojizas en su interior son las ideales El diámetro de cada trozo de madera es de aproximadamente 5 a 8 centímetros y de un largo de 5 a 15 centímetros En lo posible le quito la corteza a cada pedazo de madera, esto dará más calidad al carbón obtenido Esto que ven es un disco de arado, modificado para ser usado para cocinar al aire libre Les aseguro que lo que se cocine aquí tendrá un sabor muy particular Uno puede hacerse adicto a esta suerte de cacerola de hierro muy común en el campo El carbón vegetal se fabrica cuando la madera es sometida a temperaturas altas Negándosele a la vez el oxígeno que causaría la llama o combustión Este pequeño reparo que hago con estos ladrillos me ayudarán a crear un buen fuego Porque necesito un fuego un tanto intenso para que el calor provoque liberar de la madera Materiales orgánicos, humo y gases Más una buena cantidad de celulosa que al irse dejará carbono puro El carbón vegetal se activa utilizando un producto químico que es el cloruro de calcio También se utiliza cloruro de zinc Pero para hacerlo más fácil y que se animen a hacerlo Existe otra alternativa y es natural El ácido cítrico El jugo de limón activará el carbón Como también lo hacen el cloruro de calcio y el cloruro de zinc Una vez limpio el disco Vuelco la madera Que como ven es solo madera No se les ocurra agregar agua, aceite o cualquier otra cosa Debe ser solo madera En lo posible seca También podrías usar una olla como esta Y colocarla directamente sobre el fuego Debes tener en cuenta que la olla tendrá que estar tapada Las temperaturas necesarias para hacer un buen carbón vegetal Oscilan de 300 a 450 grados centígrados Que serían unos 600 a 800 grados Fahrenheit Por lo que se debe prever tener leña para por lo menos una hora Se podrá ir chequeando de tanto en tanto cuanto le falta a la preparación Sea que uses un disco como este, un tarro o una olla La tapa tiene que quedar holgada, suelta Porque necesitamos que el humo escape Y a la vez que no se incendie la madera Literalmente la leña se está cocinando Puede verse dos tipos de humo Uno es blanco y procede de la leña cocinándose para hacer carbón Y el otro es azul, de la leña que se quema abajo del disco Si algo me faltaba en este canal Era presentarte a Tilla Experta en un área de la supervivencia donde no sé nada Una de las cosas de la que sabe y mucho Es sobre cómo poner a tu alcance Una compleja y potente composición química Con diferentes propiedades para combatir bacterias, virus, etc En una de las áreas como en todas Despliega abundante conocimiento sobre los extractos más puros de las esencias Vida sana, mente sana Este es su canal Dejo el link debajo para que la visiten Si en algún momento se tientan Y quieren levantar la tapa durante el proceso Tendrán que tener en cuenta de que Debajo de esa tapa hay humo caliente Y gases de la madera Son altamente inflamables Y es posible que apenas levantes la tapa La leña que estás cocinando se incendie Conviene esperar a que el fuego se haya consumido Para retirar la tapa con cuidado Y ver el progreso Como ves Reviso algunos trozos de carbón Aquí se podrían romper algunas piezas Para estar seguros de que la madera se carbonizó completamente Elegiré solo unos pedazos Para hacer el carbón activado En el caso de que les pase Que al destapar la olla Noten que algunos de los pedazos de carbón Les falta cocción Reaviven el fuego Y denle un poco más de tiempo El siguiente paso es Enjuagar el carbón Que aún no está activado Esta agua es de red pública Pero está soleada O sea Dejé la botella destapada Y a la intemperie por unas cuantas horas Con esta agua Enjuagaré el carbón seleccionado En instantes Explicaré el porqué De la importancia de usar agua pura Después de que enjuagues el carbón Por dos veces Debes dejarlo escurrir Sobre alguna superficie seca Para iniciar el siguiente paso El carbón deberá estar bien seco Aquí el objetivo es moler los pedazos Hasta convertirlos en polvillo fino Primero simplemente se rompen Los pedazos más grandes Y así hasta alcanzar el propósito Podrías usar una procesadora El carbón se limpia bien De los electrodomésticos Pero a medida que el carbón se pulveriza Flotará en el aire de tu cocina Y cubrirá muchas cosas a tu alrededor Así que te recomiendo Hacer esto fuera de la casa Tendría que hacer un mortero Siempre me olvido Independientemente del método Que utilices para hacer polvo de tu carbón Aún quedarán algunas piezas grandes Mezcladas con las partículas Aquí un colador o tamizador Es lo que se necesita Procura no elegir un día de viento Para no perder Estos preciosos granos Que en pocos momentos Se convertirán en carbón activado En esta ocasión haré 125 gramos de carbón activado Este limón pesa 200 gramos Y usaré solo la mitad Para la solución El jugo debe estar limpio De semillas y de la pulpa Lo que toca ahora es mezclar bien Hasta obtener una pasta Bien, ahora Se debe cubrir el recipiente Y dejarlo así Unas 24 horas La forma más fácil De enjuagar el carbón Es usando un filtro de café Dentro de un colador Sobre un recipiente Es aquí Donde debe ser paciente Porque lleva un rato El carbón debe enjuagarse Tres veces con agua destilada Que no es cara Necesitarás de uno a tres litros Si no sabes hacerla Escríbeme ahí abajo Y haré un video corto De cómo hacer el agua destilada Pero no uses agua de pozo Porque ahora sí El carbón de leña Capturará el calcio El hierro y la cal En el agua del pozo Y reducirá su eficiencia Lo mismo ocurre Con el agua de red pública Que suele tener Floruro y cloro Entre otras cosas Una vez hayas enjuagado El carbón con el agua destilada Puedes hacer que se seque al sol O en un horno A unos 100 grados centígrados Esto equivale a unos 223 grados Fahrenheit Aproximadamente Durante unas dos o tres horas Como ves Preferí el sol Y tardó un solo día La mejor forma Para almacenar El carbón activado Es en un frasco de conservas Con una tapa hermética No debes permitir Que el carbón Se exponga al aire O a productos químicos Porque los olores O incluso la humedad Arruinarán el carbón Al absorber Todo lo que está expuesto También podrías encapsular El preparado en cápsulas de gel Como lo hice en el video 224 Podrían durar décadas Si se mantiene seco Y bien almacenado Te presento a uno de los mejores artesanos Del cuero De este lado del planeta Dejaré el link De su Facebook En la descripción De este video Para que te contactes con él Es un gran amigo Al cual conozco Desde hace mucho tiempo Cintos Carteras Estuches Y todo lo que puede hacerse en cuero En las mejores manos Y todo lo que puede hacerse en causa Y todo lo queedereen Hacepowerome Que el lumo Gracias por ver el video